Estuvimos recorriendo una obra que tiene una magnitud, una importancia, que la pone entre las obras de ingeniería y de saneamiento más grandes del continente, sin ninguna duda. Es una obra de 1.200 millones de dólares, que lo que va a permitir es tratamiento de los residuos cloracales de 4 millones y medio de personas que, bueno, en la ciudad de Buenos Aires y buena parte de los municipios de la provincia que están en la cuenca de Matanza-Riachuelo. El objetivo es reemplazar y complementar obras que tienen 120 y 75 años. Obviamente ya están obsoletas, pero además están desbordadas. Porque esto que va a permitir mejorar muchísimo la cuestión ambiental en Andriachuelo fue una obra que se comienza en 2015 y que, obviamente, cambió de gobierno. Como pasó en toda la provincia de Buenos Aires, este es un caso más, la pararon. Debería esto ser de conocimiento mucho más masivo y público, lo que está haciendo el Estado Nacional, lo que está haciendo AISA, lo que estamos haciendo en conjunto también con la provincia para una obra tan importante y tan extraordinaria. Desde el inicio de la gestión, tanto el ministro Gabriel Catopodis como el presidente de la Nación nos dieron la indicación de primero continuar las obras con fondos del Estado Nacional. Luego fuimos a hablar al Banco Mundial, que es quien financia los dos túneles. Y entendiendo la importancia de la obra, también accedieron a financiar el lote 2, esta planta y por eso estamos orgullosos de que el año que viene finalmente vamos a terminar esta obra que va a beneficiar, por un lado, a 4 millones y medio de porteños y bonaerenses y, por otro lado, con eso vamos a poder sacar un poco del líquido cloacal de la planta y con ello poder llevar a un millón y medio más de bonaerenses líquido cloacal a tratar y con eso que tengan cloacas en sus casas. El sistema Riachuelo es parte del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo. La contaminación de la cuenca tiene 70% de fluentes cloacales y 30% de fluentes industriales, por lo tanto de esto estamos abordando el principal problema de contaminación de la cuenca y además mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes en materia de salud, en materia de dignidad, en muchos aspectos.